A punto de recorrer las zonas inundadas, la tremenda masa hídrica que hay en nuestra localidad, en toda la zona rural, en todo el departamento de esquina. Las cámaras de Carlos Zárate, a quien vemos en imagen ahí, colocando una camarita también en uno de los sectores. Osvaldo Giorgi, gentilmente colaborando también, gracias a la gente del Aeroclub Esquina, compartiendo esta posibilidad de que la gente pueda tomar conciencia de lo que es esta tremenda inundación que se vive en el departamento. Vamos a estar mostrando desde el aire toda la misma. También colabora el amigo Zárate Osvaldo, el Tiki Zárate a punto de salir ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias!